¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. La próxima semana, sí, la próxima semana, ese es el plazo establecido por el gobierno para comenzar la vacunación masiva en nuestro país. Con la llegada de 4 millones de dosis de la vacuna china de Sinovac, ya comienzan las reuniones entre el Ejecutivo y los municipios para iniciar este proceso de inoculación. Una cuota de esperanza en la lucha contra el COVID recibió nuestro país con el inicio de la inoculación de personal de salud el 24 de diciembre con la fórmula Pfizer. Siguieron los adultos mayores residentes en el EAM y así avanza el plan de vacunación. La programación es fundamental y los alcaldes quieren ser parte. Viene la vacuna de la influenza y si le sumamos la vacuna Sinovac y eso no solamente requiere un buen calendario, no solamente requiere identificar bien las responsabilidades que van a tener nuestros equipos, sino que también requiere, por sobre todo, la coordinación entre el gobierno y los alcaldes. Fue al mediodía en que varios alcaldes participaron de una reunión en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera, algunos de ellos de manera presencial y desde regiones vía telemática. La razón... El tema de la reunión es algo central en el proceso que se nos viene por delante, que es entrar ya al área chica de la vacunación masiva. El día 28 de enero deberían llegar dos millones de vacunas de Sinovac y la próxima semana o las semanas próximas, ya febrero, debería comenzar esta tremenda campaña de vacunación. Nosotros vamos a recibir esa información probablemente la próxima semana de cuántas exactas vacunas van a llegar a cada comuna y quién es el grupo prioritario al cual se le va a aplicar. Por eso es que los alcaldes piden esperar el llamado de cada municipio, no acudir a los centros asistenciales de manera espontánea. La idea es evitar aglomeraciones y hacer de esta vacunación un proceso ordenado. En nuestro caso la idea es habilitar estadios como el San Carlos de Poquindo, estacionamientos de centros comerciales, para que se va a vacunar mucha gente y evitar aglomeraciones. En cuanto a los grupos prioritarios, además de continuar con personal de salud, en la lista se contemplan enfermos crónicos de adultos mayores. El problema por ahora es que el Plan Nacional de Inmunización del Minsal definió que CoronaVac será utilizada en personas entre los 18 y 59 años. Lo que nos ha señalado hoy día el presidente es que se está recibiendo mucha información respecto de que la vacuna Sinovac sí sería igualmente efectiva para los mayores de 60. Por lo tanto es posible que en los próximos días sí se autorice, ¿no es cierto?, y se empiece a usar la vacuna Sinovac para los mayores de 60. Hemos empezado a hacer un análisis diferenciado entre población adulta y población adulto mayor y estamos observando que ambos grupos se mueven en la misma dirección, es decir, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la inmunogenicidad. Información relevante, pues hace algunos días Pfizer-BioNTech notificó a todo el mundo que entregará menos dosis de su vacuna debido a la remodelación de una fábrica en Bélgica, a lo que se suma la advertencia de la Unión Europea que obligará a las farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca a pedir autorización al bloque antes de exportar sus vacunas a otros países, lo que eventualmente podría afectar a Chile. Si no tenemos certeza de que vamos a poder entregar vacunas de forma masiva pronto al personal de salud y a los adultos mayores, entonces no transmitamos una señal de tranquilidad en el sentido de que la vacunación esté en el proceso. La meta, según recordó el presidente Piñera, es llegar a 5 millones de personas inoculadas de aquí a fines de marzo y a 15 millones durante el primer semestre de este año.